¡Hola a todos gente! Soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal. Vamos a estar sorteando Tropico 4, que es un juego que a mí sinceramente no me gusta mucho. Por eso se los voy a regalar a ustedes. Bueno, para participar tienen que seguir los pasos del link que les voy a dejar en la descripción. Ya saben, es putearse de poner que son suscriptores míos, completar las cosas diarias y ya quedan participando. Va a durar 3 días este sorteo y lo voy a... voy a entregar al ganador junto con el de Debilian, así que... Con los días de Debilian en realidad, así que atentos y nos vemos en el próximo directo. ¡Chop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!